Gracias por ver el video. ¿Por qué necesitan de la selva o de un territorio tan amplio para vivir? ¿Por qué es importante para ustedes? Porque es importante para Guaurani, donde nosotros recolectamos fruta, animales, pesca, cacería, libremente, donde las familias nosotros estamos cogiendo y comiendo, no con dólar, porque cuando salimos en la ciudad nos cuesta comprar plátano, nos vale centavo para poder estar en la ciudad. Más bien en la ciudad de nosotros, selva que tenemos, nos dan buenas cosas, no con centavo, como un mercado tenemos en la selva, donde familias Guaurani podemos recolectar, vivir en la selva, coger animales y comer, nada con centavo. Y eso, por eso nosotros necesitamos una selva para estar libre. ¿Tú qué piensas del hecho de que el gobierno diga que no hay taromenanis en el bloque 31 o en el ITT? El gobierno no nació en Amazonía, el gobierno nació en Guayaquil. Nosotros como amazónicos, Amazonía, si reclamamos, si vive Taromenani, si vive Iwene, somos de Amazonía, donde hemos nacido nosotros, Guaurani. Somos especialistas Guaurani, que conocemos muy bien y manejamos la selva. ¿Cómo nos van a decir? Hay varios que nos han dicho a nosotros, no vive Taromenani. Claro que mapas nos van a decir, lindo, no vive, no vive. Sí vive, el gobierno no conoce, debe respetar y debe dar un territorio más para Taromenani. Porque el gobierno dice que es zona intangible, es un territorio o como una jaula que vive Taromenani. Ellos no creen como jaula, ellos pasan camino nomás de uno a otro lado. ¿Por qué si los Guaurani y los Taromenani son familia, se matan a veces? ¿Por qué pasa eso? Porque ahora tú ves que es por los intereses, cuando hay más, la gente Guaurana ya vinieron a estar con petroleros, ya están con madereros, ya están con la vida de occidental. Entonces ellos necesitan más dinero para estar afuera. Tanta gente que murieron, Taromenani y una familia de Unpure. Cuando ese día iba a morir, Unpure y Bugenei murieron. ¿Por qué los gobiernos no se acercaron o no acercaron los dirigentes y arreglaron los hijos de Unpure, de Bugenei? ¿Por qué no son atendidos? Cuando murió en Reyes, cuando murió la familia Duche, perdió la esposa y la hijo. ¿Por qué atendieron? Ellos le dieron del gobierno becas, casa, terreno y alimentación para esta familia. Siendo colona y siendo Guaurana y propio que vive en la Amazonía, ¿por qué no atendieron a los hijos de Unpure hasta ahorita? No han conversado. Tú supongo has visto muchos mapas del Parque Nacional Yasuní, que es tu casa. Y supongo que cuando ves un mapa, también habrás visto que hay unas líneas rectas que son los bloques petroleros. Y hay también unos círculos que a veces están, que dicen que son las zonas del territorio Taromenani. En la realidad, en la vida, allá en la selva, ¿qué tan reales son esas líneas rectas de los bloques? ¿Y qué tan reales son esos circulitos que hacen acá en la ciudad, desde un escritorio? Verás, ellos, la gente de la ciudad, no saben, no han caminado. Los que dicen, soy bióloga, antropóloga, dicen ellos, hacen mapas, soy locura. ¿Por qué no caminaron en la selva con Guaurani, los viejos Guaurani o jóvenes Guaurani, estando sin comer en la selva una semana? ¿Por qué no practicaron ellos? Y si me preocupa a mí como dirigente, yo voy a golpear a las puertas y decir, gobierno, vayamos a caminar una semana sin comer, para que el gobierno también sepa. O los ministerios también. Porque dice, lindo, ellos hacen unos círculos, dicen que viven ahí Taromenani. Y luego, mañana vemos, cambian otra forma. El ministerio de justicia, que es Lenilara, él es mentiroso. Él es de Guayaquil. Él no debe decir, claro, que él es un jefe que protege el velaport de Taromenani. Él debe conocer la selva amazonía primeramente para hacer mapas. Eso está muy mal para nosotros. Vamos a la selva. Que en realidad, que duerma una semana para que conozca, para que vea huellas, pisadas, señales, para que sepan. Si no, de gana, aquí en Quito andan hablando muchísimo de Taromenani. No conocen la selva ellos primeramente. Cuéntame, ¿qué dicen comunidades como Boanamo, como Bameno, como Ñoneno, que no están con carreteras y con adultos? Ellos no quieren. Bameno, Ñonepenti es dirigente de Bameno. Boanamo es el Lomoyive. Gavaron también. Otras comunidades que no tienen carretera. Ellos dicen, no necesito petróleo. No necesito carretera. No necesito construcciones de edificios de la ciudad. Dicen, no necesito. Porque edificio es nuestra selva, dicen ellos. No necesitan con petróleo, dicen. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu posición personal? No ya como dirigente, sino como mujer Guaurani. Yo pienso, porque soy una mujer de la selva que nací, tengo que vivir como nuestros abuelos nos dejaron. La caza o la pesca o el árbol que nos dejaron. Con esto, nuestros abuelos dejaron. Yo voy a seguir como una mujer de la selva. Y siempre voy a estar. Porque si no, mis hijos no van a conocer lo que es la selva. Antes Guaurani no tenían enfermedades. Los que viven carreteras de ellos ya tienen otras enfermedades. Y por eso nosotros preocupamos. En cambio, como Bameno, Ñoneno, Gavaro, cabeceras están sacando el petróleo. Mandan químicos, mandan aguas contaminadas. Entonces, el río grande ya está contaminado. Entonces, si nos preocupa, ¿cómo van a bañar nuestros hijos para ir nadando en el río grande? Necesitamos que tienen que atender, como dice ahora este gobierno, tecnologías que manejen. Nosotros, Guaurani, hemos sido, muchos años hemos venido, dice, tecnología que van a manejar de punta. Es mentira. Yo no creo. O sea, varias veces te han dicho lo de la tecnología de punta. Varias veces nos han dicho tecnología. En Repsol, en Biamaxos, en Amun, creo es. Ellos dijeron, nuevas tecnologías van a manejar mejores, no como antes. Y hizo derrame. ¿Cuántos derrame había? En el Repsol ha generado derrame. Sí, derrame. Ahí yo le dije, ¿dónde está tecnología que decían de punta a punta? No están manejando. Por eso tenemos experiencia en Guaurani. Es mentira. Todo lo que viene es mentira. Gracias. 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 Gracias.